Música Los cubanos en estos momentos están entregando todos sus destinos a los narcos mexicanos para que los crucen a Río Bravo. Se están poniendo en peligro la vida de miles de cubanos. Buscando libertad. No es por temas económicos. Aquí tenemos que nosotros hablar las cosas como son. Los cubanos que están saliendo de Cuba son por temas políticos, por temas de libertad. Por faltas de libertad. Porque nos impiden crecer, trabajar en libertad, expresarnos en libertad, asociarnos en libertad. Y estamos coartadas todos nuestros derechos por una dictadura. Una dictadura, y como lo dije y lo vuelvo a repetir ahora aquí, que está poniendo en peligro la vida de miles de cubanos y niños. Niños indefensos, con padres desesperados, que están saliendo de Cuba a diferentes lugares de América Latina para poder llegar a los Estados Unidos de América, poniendo en peligro a esos niños. La dictadura cubana es cómplice del desastre y el genocidio que se está cometiendo con los cubanos cruzando fronteras. Estos muertos, desde las serbas del Amazonas hasta las serbas del Darién por Centroamérica y México, todos los muertos cubanos, es responsabilidad del régimen cubano. No hay nadie más responsable del régimen cubano que está incitando a una migración descarada, donde no está viendo el peligro que están poniendo sus ciudadanos. Y los cónsulos cubanos, desde Nicaragua, desde Panamá, desde Costa Rica, desde Guatemala, en México, las embajadas cubanas en estos países, voltea la cara hacia sus ciudadanos que tienen pasaporte cubano. Y en los acuerdos de Viena dice el pasaporte que tú tienes derecho a consultas y a que te proteja tu gobierno. Todos los cubanos no se dan cuenta de todas las necesidades y vicisitudes que están para llegar a Estados Unidos pasan y que en ningún momento, ni en el centro de tensiones de Chiapas, ni en México DF, ni en la frontera, se ha acercado, se ha acercado a ello, ningún personal de la embajada, ni en México DF, ni en la frontera, se ha acercado a ello, ningún personal de la embajada, ni en México DF, ni en la frontera, a darle protección o ayudarlos legalmente en este país, como hace México, como hace México y otros países, con sus conciudadanos. De hecho, cada consulado mexicano aquí en este país se ha convertido en un centro de abogados para defender a los mexicanos indocumentados. Sucede lo mismo con los guatemaltecos, sucede lo mismo con los salvadoreños, sucede lo mismo con todos menos Cuba, que no le da derecho ni protección a sus ciudadanos en ningún país de estos que va atravesando. Vemos la hipocresía del régimen cubano, pero también vemos la inmadurez y la irresponsabilidad y la cobardía de muchos cubanos que pasan eso y después regresan a Cuba. Ya por ahí están diciendo lo mismo que hemos dicho, que todo el que entra a Cuba deberían ponerle esa cánsula de que no puede regresar. No por 10 años, señores. No seamos ilusos, seamos responsables. Usted está huyendo de un sistema comunista terrorista. No me pongan ni me digan por 10 años. Usted no puede ir más nunca a Cuba porque usted salió huyendo del régimen que le pone el pie arriba, que no lo deja respirar. Es irresponsabilidad de los cubanos que quieren regresar. No en 10 años. Yo lo siento por algunos amigos. Los viejos exiliados del siglo histórico más nunca fueron a Cuba en 60 años. La gran mayoría. Si tú eres médico, eres profesional y te quedaste en una misión internacionalista, te desertaste el régimen, como yo dice. Papo, tienes que asumir las consecuencias. Tienes que asumir las consecuencias que desertaste de un régimen abusador y terrorista. Si no puedes llorar después, déjenme entrar. Porque entonces para qué te quedaste? Para qué pasaste fronteras? Y nunca ese régimen te ayudó. Yo pienso. Que es una irresponsabilidad. De decir no, ni 10 ni 15. Nunca hasta que no se acabe el régimen cubano. Prefiero ser esclavo en otra tierra. Que tener un amo. Que tener un amo, José Martín. Tenemos que empezar los cubanos a leer a Martín, a entender a José Martín. Y tener la voluntad, la dignidad de no regresar al país donde te expulsan, donde te votan como perro, donde no te atienden. Este régimen abusador que al final manipula los manipulas a todos y después vamos a ir a rendirle las pleitesías al dictador y ese grupo de mafiosos que se han adueñado de Cuba. Ese grupo de mafiosos que se ha adueñado de Cuba. ¿Cómo salen las balsas? ¿Cómo salen? Es autorizado. Y yo lo dije hace tiempo. Se está. Señores, hay una directa que yo dije. Se viene una estampida de cubanos que se están preparando balsas. ¿Se acuerdan de esa directa? Hace meses. Y hoy esto está sucediendo. Porque además esa información me vino de adentro de Cuba. Donde se estaban preparando balsas en combinación con la seguridad del Estado, donde guarda frontera y voy a decir esto aquí ahora, donde patrulleros de guarda frontera se les está pagando para que salgan las personas de Cuba y dejarlas salir. Esto es una irresponsabilidad del régimen cubano que está volteando la cara ante y el mundo ante los grandes problemas grandes que hay en el país porque van a agudizarse más los problemas, los problemas de alimentación. Señores, tengo una directa que hace un año y pico puse Cuba a las puertas de una crisis alimentaria al estilo de Corea del Norte. Eso está pasando hoy. Cuba está en la crisis energética peor que cuando cayó el derrumbe del campo socialista. Hoy todas las termoeléctricas del país están en un estado paupérrimo de poder operar al 100%. Tienen que entrar en reparación. No cuenta la Unión Nacional Eléctrica. No cuenta con el dinero suficiente para poder llevar una calidad en los servicios al pueblo.